... Senadora Paloma Valencia Muchísimas gracias señor presidente No, es que oyendo a los senadores que nos han antecedido queda uno perplejo, no sé si es que no leen los proyectos antes de venir a plenario Hablan de la aprobación de un tratado de libre comercio Por favor, lo que se está sometiendo a consideración como muy bien lo explicó el senador ponente el senador Juan Diego desde el principio es un tratado de libre tributación Sería muy bueno que el senador Petro y el senador Arias estudiaran las diferencias entre los tratados de libre comercio y los tratados de libre tributación Los tratados de libre tributación son simplemente una negociación entre los estados para que los ciudadanos que viven allá o que tienen residencia en ambos países o que hacen negocios en ambos países tengan reglas claras para no tener que pagar impuestos en los dos países sobre sus transacciones económicas Es un tratado que existe con varios países y que beneficia principalmente a quienes hacen negocios con esos países y a los colombianos que viven en esos países para que no tengan que pagar impuestos allá y acá y tener normas claras Yo creo que es bien importante que el senador Arias y el senador Petro lograran entender la diferencia entre un tratado de libre comercio y un acuerdo sobre libre tributación lo que son doble tributación que son dos cosas bien distintas y que cualquiera entiende la diferencia Gracias, presidente El senador Gustavo Petro Por favor Sí, ahí nuestro economista Paloma nos trata de enseñar las diferencias entre el tratado de libre comercio y el tratado de libre tributación están absolutamente ligados pertenecen a una misma escuela de pensamiento y acción económica que es dominante en el mundo pero en la cual hemos perdido nosotros Y que yo no sé cómo se podría lograr que el senador de la república entrara en un momento de reflexión y pudiese evaluar si todos los tratados de libre comercio que ha suscrito y ha ratificado el Congreso de la República le han servido a Colombia o no La misma Paloma Valencia debería ser esa reflexión que nos pide que hagamos nosotros ¿Por qué no estudia si los tratados de libre comercio y los tratados de doble tributación que están correlacionados en la Organización Mundial del Comercio le han servido a Colombia o no? ¿Por qué un país debe construir su política pública de acuerdo a ello? Si el beneficio es mutuo si el beneficio es unilateral Por ejemplo el tratado de libre comercio con los Estados Unidos nos ha reperjudicado Yo recuerdo aquí a los yuppies que venían en ese entonces a este senador de la república a decir que nos íbamos a beneficiar y que nos iba a haber un boom de exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos Pues la única exportación de Colombia a los Estados Unidos que se deriva del TLC con Estados Unidos es petróleo y carbón Y en cambio se arruinó nuestra industria nuestra agricultura señora Paloma los pateros que están vendiendo su papa en la carretera tienen un rival en la pata belga por un tratado de libre comercio Ahora respecto al tratado de doble tributación que es de que estamos hablando aquí con Japón ¿Quién dijo que se benefician los colombianos por este tratado de doble tributación? ¿Quién le dijo? a que el embajador de Colombia en Venezuela de pronto en Venezuela no que ya no hay en Japón de pronto hace una empresita ahí con sus familiares y algunos amigos del club en Japón y entonces allá no pagarían impuestos porque le pagarían en Colombia ¿Ese es el beneficio? Senador José Julio Gaviria Gracias señor presidente La palabra clave es libertad Es lo que estamos confrontando desde aquí en esta pequeña discusión sobre este proyecto Libertad empresarial de comercio libertad monetaria tamaño del gobierno que incide mucho en la libertad obviamente libertad fiscal que es la que incumbe a este proyecto los derechos de propiedad los derechos de libertad de inversión la libertad financiera la ausencia de corrupción y la libertad de trabajo son grandes indicadores para el desarrollo económico miren ustedes que los países con mayor libertad en el ranking mundial que se lleva año por año nos lo dicen todos Singapur es el primero Hong Kong es el segundo Nueva Zelanda es el tercero Australia, Suiza Irlanda que es un país que vale la pena estudiarlo desde la perspectiva del libre comercio pero quieren sorprenderse estimados colegas senadores en la cola de las libertades económicas están en su orden de abajo para arriba Corea del Norte Venezuela Cuba y Bolivia esa es la realidad un país que está recorriendo el camino que proponen algunos senadores acá y que proponen el coro de Sao Paulo y que ha hecho los estragos que conocemos y que nos tienen invadidos de humildes y penezolanos al país a Colombia un país que está recorriendo el camino es Argentina de manera que yo votaré con mucho entusiasmo este proyecto y felicito al gobierno y al ponente y le hago una pequeña ilustración al ponente no es la República de Japón Japón es una monarquía parlamentaria como se refiere a ella con la monarquía japonesa y República muchas gracias señor presidente senador Gustavo Petro tiene dos minutos para una moción de réplica y se prepara el senador Fernando Velasco me voy a pedir presidente que permita un poquito de tiempo más porque el debate es interesante y es precisamente esto lo que le da sentido a estar en el Congreso en el Parlamento y le da sentido al Parlamento mire lo que nos acaba de decir José Antonio Gavilla antes de referirme a la tesis de Salas y Marti economista catalán que trajo Lemus el senador Lemus a cuenta para el senador José Antonio Gavilla la libertad consiste en consumir lo acaba de decir para él la libertad es libertad de los bancos libertad de las finanzas libertad del consumo y él sería bueno que un senador una senadora o un ciudadano o una ciudadana se preguntaran es decir que si la libertad es para consumir el que no tiene dinero no puede ser libre porque no puede consumir la parte de la sociedad que no tiene dinero no puede ser libre entonces en la democracia es una nueva teoría ideológica la que nos trae José Antonio Gavilla la mayor parte de la humanidad no tiene capacidad para consumir lo que los sectores medios y ricos de la humanidad pueden hacer es decir para unos es la libertad para otros no pues eso no se llama José Antonio Gavilla eso se llama esclavitud y es lo que está detrás de muchas de las políticas económicas que ustedes construyen porque si quisiéramos libertad para todos y todas entonces no solamente tendríamos que hablar de ingresos suficientes para las familias para poder consumir sino también de muchísimas otras cosas como la libertad de amar la libertad de querer la libertad espiritual la libertad de poder saber que en Colombia no existe José Julio eso que usted habla de libertad no es y segundo porque no claro porque eso no es jacancioso decir ustedes lean que fue lo que nos dijo como se llama Paloma Valencia hacia nosotros leer un poco ¿cómo es Japón? eso que mencionó José Julio Gavilla de Singapur para no hablar de China porque me diría no se puede comerse con China porque está dirigida por el partido comunista chino pero ¿cómo es Singapur? Singapur tiene un fuerte aparato de planificación en la educación pública y también Corea del Sur y también Taiwán